La ciudad de Medellín ya tiene lista la curaduría cero, es la primera de ese tipo en Colombia y se encargará de reconocer después de la pandemia 6.400 viviendas que están sin legalizar y ubicadas en barrios de bajos recursos. Medellín tiene 12 barrios caracterizados por la construcción de viviendas no legalizadas. Como solución a este problema, la alcaldía adelanta trabajos que permitan reconocer esas viviendas y entregar las escrituras a sus propietarios. La curaduría cero va a ser la oficina de reconocimiento de la ciudad. Ahí tenemos en este momento varias comunas que tienen ya legalización urbanística donde vamos a ir a hacer los reconocimientos. Entre ellos hay barrios como Villa Liliana, hay unos en Nuevo Occidente. La legalización de 6.400 predios será gratuita y se hará durante los próximos cuatro años. Las familias más pobres no lo han legalizado. Nosotros lo vamos a hacer a cero costo, gratis. Vamos a ir, le hacemos los planos, todos los diagnósticos, luego venimos y le hacemos el reconocimiento de esas ampliaciones que han tenido. Este proceso comenzará después de superarse la crisis por la pandemia.